En Madrid y presidido por los ministros de Relaciones Sindicales e Información y Turismo, se celebró el acto de entrega de los premios sindicales cinematográficos que tradicionalmente se conceden con motivo de la festividad de San Juan Bosco. Actuó como presentador José Luis Uribarri. En largometrajes, el gran premio lo obtuvo el film de José Antonio de la Loma titulado El Último Viaje, del cual ofrecemos a ustedes una trepidante secuencia. ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¡Venga, arriba! ¡Eh! ¡Seguidlos! ¡Charlie, al coche! ¡Directa! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Seguidlos! ¡Grande! ¡Fuidlos! ¡SPIETLO! ¡FUidlos! 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 ¡Gracias!